Pues cabrón, lo de Pablo Lyle no es mal pedo, pero imagínate el güey en la corte Yo nada más le di un putazo, señor juez No, pero sí se pasó de lanza, güey Le pegó a su mamá, es un pinche ruco, güey Pero tú te acuerdas que fue un putazo, güey Sí, güey, pero sí le pegó con toda la pinche saña de cagarlo, güey Sí, tú ves el video que hasta se regresa, ¿no? Sí, güey, o sea Agarra como el fuerza desde acá Y aparte el señor estaba en la pendeja, güey, así de... y era un viejo, güey, o sea Sacando su licencia, ¿qué onda le hablamos al señor? ¡Oh! Qué hijo de puta, sí, güey, sí se pasó de verga, güey O sea, sí, sí, para matar a alguien de un putazo le tienes que dar el putazo de tu vida Literalmente La risa de ese güey es muy contagiosa, güey Sí, sí le dieron un astroputazo, güey ¡Aparte! Güey, tenemos a Keiko aquí en el fondo En la cabina ¡Ay, güey! No, pero sí, aparte, aparte qué pendejo él, güey, de pensar Es que en Estados Unidos seguro nadie se dio cuenta y en migración no me van a decir nada Pero... Qué pendejo, güey Vamos a seguir riendo Pero sí, 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 sí ¿Le hablamos al segundo? ¡Ay! ¡Ay!